por acá llegando de una vez se me están escondiendo los vites como están amigos saludarlos en el estatal hemos estado ahorita muy tranquilo muy tranquilo la verdad es un poquito qué es lo que tienen a la venta amigos para la gente que está va a seguir va a ver este vídeo este mira tenemos botín botín del suelo volado normal otra de escaramuza un poco de camisa tenemos aquí seguimos tenemos unas bordadas unas estrellas que apenas nos llegaron muy bonitos la verdad siempre de esas no son cinturones hinchas que nosotros fabricamos todo el arreo lo podemos tenemos riendas pecheras zarapes personalizados también manejamos cabezadas bajadores todo todo lo que es para para el charro y el caballo ya cuántos años viniendo a chiapas ya cinco añitos cinco años ya acá ya somos más de chiapas que ya se enamoraron del pozo y ya solamente les falta traer a la familia y ya mero ya mero de hecho ya tenemos una tienda y en atrás del foro en el lienzo de la capital tenemos un local y abiertos los 77 días no si ya ahí vamos a estar establecidos en lo que ocupen estamos a la orden bueno entonces en las instalaciones de la feria perdón en el lienzo de los charros de la capital ahí está ya el negocio y ha abierto los siete días de la semana de la semana así es lo que ocupen estamos a lo que me imagino que también nos pueden encontrar en redes sociales o números este no sólo pentes por whatsapp nada más 22 26 67 52 22 perfecto cualquier cosa que ocupen aquí estamos y si no que se lo ponen a la cuenta de galope tendido nada de cierta al contrario somos muchas gracias